Tras la liberación este domingo de cinco presos políticos originarios de la isla de Ometepe, su abogada defensora, Yonarki Martínez, dijo que introducirá un escrito del Tribunal de Apelaciones para conocer el beneficio que podría implicar la no persecución por la causa de la cual fueron acusados, debido a que aunque los liberaron, se mantienen fuertemente asediados. Los jóvenes de la isla de Ometepe fueron dejados en libertad el día domingo. Gracias a Dios ya están cada uno en sus casas, pero fuertemente asediados. Actualmente no sabemos qué beneficio tiene, solo que fueron escarcelados. Yo voy a interponer un escrito para que el Tribunal de Apelaciones me diga qué medida es la que tienen o si efectivamente le aplicaron algún beneficio que implique la no persecución de la causa por la cual fueron acusados. El pasado 21 de julio del año pasado se llevó a cabo el juicio oral y público en contra de los cinco rebos políticos, a quienes el juez Melvin Vargas, juez séptimo distrito, declaró culpable por el delito de obstrucción de funciones agravada a cada uno, y en el caso de Amílcar Ocelia Cruz, se ensañaron en imponerle el delito de secuestro extorsivo agravado. Hasta el momento se desconoce cuál es la medida tras su liberación y aún se encuentran más de 100 presos políticos detenidos ilegalmente. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.